¡Suscríbete! Y después cuando venga ya me lo lavaré otra vez o me lo alisaré para grabar después Porque esta noche también salimos así que mira ya voy maquillada Bueno pues tengo sueño porque como os comentaba nos acostamos tarde Y a las 7 y media ya estábamos en pie Porque a las 8 venían a vaciarnos el coral Porque yo aquí en el coral tenía un montón de leña de naranjo Que eso está muy bien porque a ver yo tengo una estufa de leña que me puse yo O sea la casa no llevaba la estufa de leña me la puse yo hace ya un montón de años Y funciona súper bien o sea es una maravilla tener una buena estufa de leña O sea una estufa de estas que saca un mogollón de calor porque no todas sacan el mismo calor Que eso yo no lo sabía me enteré cuando fui a comprar la estufa Bueno total que eso que la estufa funciona muy bien Y de hecho hasta ahora ha estado genial Pero claro por poco humo que entre siempre entra un pelín Aunque sea un pelín vale aunque sea un poquito Y claro para mi no pasa nada vale Pero si que he notado que la última vez que la encendimos Bueno las dos últimas veces que la encendimos que ya estaba Javi aquí Había un poquito de humito en el ambiente y yo estaba todo el rato sufriendo y abriendo la puerta para que se saliese ese humito Porque yo no quiero que Javi respire eso o sea para Javi eso es malísimo Entonces no me hace gracia Así que de hecho prefiero poner un humidificador y otro tipo de calefacción Y que él no tenga que respirar eso Entonces claro yo tenía en el coral un montón de leche De leche si De leña de naranjo y es una pena Que se seque De hecho ya lleva ahí un par de años Que ya estará sequita Pero bueno La leña de naranjo tenía un montón Que me acuerdo que compré Que me trajeron con un remolque Y me da mucha pena que se eche a perder Así que he avisado a mi padre Y ha venido mi tío aquí a llevársela Y bueno le aprovechará un amigo No sé en qué la aprovechará Pero mira por lo menos la aprovecha alguien Y nosotros despejamos el coral Lo que no sé si ahora quitaremos o no la estufa Porque el hueco ese de la estufa A ver quitar la estufa no es tampoco tanto trabajo Es quitarla y luego tapar la parte por donde sale el tubo y ya está No sé qué haremos No sé si al final la dejaremos de momento O no, no lo sé No sé qué tendrá pensado Javi Estoy aquí encerrada en la habitación Porque se ponen muy nerviosos Y ha venido mi tío con dos hombres más Y están entrando y saliendo Entrando y saliendo a casa Así que los tengo yo aquí Aquí tengo a tres Aquí en mis pies tengo Fiona No tengáis miedo por los cables Porque ella no toca en absoluto ningún cable Y ahí tengo a mi poncia Pipa Por cierto estoy viendo a Marian Y eso que he aprovechado este ratito para meterme aquí con ellos Para que no se pongan nerviosos Y me he puesto a responder emails y comentarios y mensajes privados Os pediría una cosa porfa Los mensajes Es que a ver Os comento Los mensajes de Contigo el Quinto Pino Los contesta casi todos Javi No todos pero sí casi todos Porque yo me ocupo de contestar todos los comentarios de mis otros espacios Que son muchísimos y de hecho se me escapan y ya no llego Es que es imposible Entonces sí que os pediría en el anterior blog Os dije que me encantaba hacer asesoramientos De cremitas y todo esto Entonces qué pasa Que al decir eso en un blog Me habéis preguntado muchas en ese blog Cremas y todo esto Entonces claro Es que eso lo contesta Javi Entonces está todo el rato diciéndome Hay una chica que me pregunta no sé qué No sé cuál Y el pobre no sabe por dónde salir Entonces porfa Para todo lo relacionado con las cremitas y todo eso De asesoramientos Escribidme en el Por ejemplo en el último vídeo que he subido en Arroyo 80 Escribidme ahí Porque yo una vez por semana Entro en los comentarios Y me pongo amiga de a ver los últimos vídeos Así las preguntas más así que hay Y lo voy contestando ¿Vale? Os lo digo porque allí sí que os contestaré yo Y aquí como contesta Javi Pues es un poquito así de lío ¿Vale? Pues nada voy a aprovechar este ratito Que han ido a descargar la leña al campo No sé qué está haciendo Javi Y bueno contesto unos cuantos e-mails Y veo a Mariano ¿Vale? Madre mía que calorazo Pues marca 27 ya ¿Y qué hora es? Las 10 y 5 Ah genial Ay pues nada Piedrecita que ha saltado Venga Está entrena en seguro ¿No? Sí claro Acabamos de salir de Mercall ¿Te has dado? ¿A quién? Al coche Muy mal Se están cambiando las zapatillas Te veo un pie Eh ya Mirad Javi se ha comprado Playeras De estas Porque estaban de oferta A ver ¿Dónde está la etiqueta? ¿Vale? En Mercall Están de oferta a 2 Por 19,99 Y se ha cogido Se ha cogido negras y rojas Se está poniendo la roja Porque lleva una camiseta roja Y quería cambiarse Las zapatillas hace rato Y yo me he cogido Estas Que se supone que son de niña Pero me van bien Me he cogido Estas Que son de tela Son rosa Y son la talla 36 Estas me han costado 16,99 O 17,99 Por ahí anda la cosa Y después las otras Me las he cogido en un 5 Porque el número no correspondía Realmente el 5 es el 6 Y me he cogido estas ¿Veis? Me he cogido el 5 como os decía Pero realmente Es un 6 Porque son bastante anchas Y de largo me van exactamente igual Que las otras Y el pie me iba bien Así que estas están chulísimas Tienen un poquito de brilli brilli No sé si lo llegáis a ver Sigue con estas Y las que me compré el otro día Que por cierto Las que me compré el otro día Están muy bien Pero hay que ponerse piquis Para llevarlas Entonces nada Me he comprado Un par de Bueno, dos pares Negros Y un color El qué Lo de los piquis Los piquis son estos Estos que no Que son Que no se ven Vamos Que te pones una zapatilla Y no se ven Pues estos son los piquis Que le acabo de descubrir a Javi Que son los piquis Se ven? Que no se ven Un poquito por ahí ¿Sí? ¿Por dónde? ¿Por detrás? No, por dentro Vamos a poner esta parte de aquí Ve y ves ¿Cómo queda bien? Con la camiseta roja Sí, se me gusta Sí, pues nunca te había visto Con zapatilla roja No, la verdad que parece Una muy clásica Yo, no olvides Madre mía Está pobrecita mía Está Pepe raullando Va, va, va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas Eh, dejar la compra Hola, oye Hola Se ha ido Javi a aparcar Venga, va Vamos a entrar en cosas Va, va Hemos venido al Pipi Khan Los mosquitos Tengo He traído He traído Citronela Lo trae el papi al brazo Va, cómodo Venga, va Aquí ya Venga, va Se ha hecho pipi por el camino Menos mal que ponemos empapadores Sugi, ¿cómo va? Bueno, pues hacemos lo que os contamos Sugi Pobrecito ¿Veis? Venimos hasta aquí con el carrito Y luego, pues lo sacamos al Pipi Khan Y luego ya aquí, pues ya juegan Y... Están mirando a otro perro que hay por allí Que se han hecho amiguitos Pero Fuyo no para de llorarle ¿Pero qué hacéis aquí todos? Pasead y corred Estamos nosotros Pues ellos también ¿Qué? ¿Por qué te echas a llorar cuando ves otro perro? ¿Sabéis lo que pensamos? Que... A lo mejor es que... De hecho, todavía se le notan aquí marcas No sé si las veis Estas marcas de aquí Tenemos la de esto de que fue pelea Y por eso a lo mejor tiene algo de miedo Vale No sé Cállate, demonio Eres un demonio Todo así En público no Papi, déjame que mis amigos qué van a decir Bueno A la vuelta vamos a poner a los dos No, no te voy a sacar No te voy a sacar que después se acaba de reventar Bueno, pues a la vuelta Los dos ahí dentro Mirad chuguitos Se va asomando Fiona Si no os ponéis pa'lante Os vais a marear ¡Madre mía, qué tropa! Vamos Lo bueno es que esta zona Tiene subidas y bajadas Para carritos en todas partes Si eso sí, pues si no Mira que yo soy grande Pero es que el carro es más grande Sí Pero bueno, va genial los dos ahí dentro Sí Hola No quiere que nos vayamos Cuando no quiere que nos vayamos Se acuesta ahí Se acuesta ahí Se tira así Peso muerto Y tenemos que convencerlo para que Para que entre Bueno, parece que vayamos a tomar la comunión Lo he puesto todo aquí arregladito Espera que quite de aquí la factura Lo he puesto todo aquí arregladito Porque aquí os enseño lo que me he comprado yo Y todo aquello es lo que se ha comprado Javi Queríamos hacer limpieza de ropa de ir por casa Y si oís niños Son los vecinos, ¿vale? Que creo que se han puesto alguna piscinita En alguna terraza o algo Y los oímos Hace buen tiempo Y es, vamos, que es formal Bueno, pues lo que os comentaba Hemos querido Vamos a sacar ya toda la ropa de verano Porque ya hace ¡Puff! Un calor Te alucine aquí Y nada Hemos querido tirar toda la ropa así más como pijamas Y todo eso que teníamos Ya viejetes Chanclas para ir por casa Y camisetas para ir por casa Y pues lo que os decía Calcetines, pijamas, etc Y tirar lo que ya había así chunguillo Y reponerlos A nosotros en concreto Nos gusta mucho Comprar este tipo de ropa en concreto En Carrefour Porque una cosa que tengo yo muy en cuenta A la hora de comprar los pijamas Es que sean 100% algodón Y por lo menos los pijamas, ¿vale? Así Pues como que duermes un poco más a gusto Y en Carrefour está muy bien de precio De hecho este creo que me ha costado como 10 euros o algo así Bueno, os enseño, ¿vale? Más que nada lo que os comento Ropa de ir por casa Pijamas Y básicos Estos son básicos para ahora Para este verano Empiezo por aquí por mi parte Y me he comprado A ver Un camisón que por aquí ¿Veis? Es así Caladito Que queda muy mono Para dormir También de algodón Y me he cogido No sé si era la talla más grande O O casi la más grande Para dormir sueltecilla Porque a mí para dormir Si voy con camisón Me gusta que Estar bien holgada ¿Vale? Aunque bueno Ya de por sí yo Me debería coger una L O una XL Me he cogido la más grande Que igual me he pasado un poco Pero Aún así Yo creo que Para dormir No sé yo creo que sí Este en concreto Llevaba Esta etiqueta Que pone Algodón sostenible Y Son 15 euros Y lo que os comento Es larguito Hola Peperoni Hola Hola Madre mía Lo que te quieren Los titos quinto pino Uy Ya vamos mal Así No sé yo lo que voy a poder enseñar ¿Eh? Que estoy enseñando la ropa Bicho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Madre mía Menudo bicho Estás tú hecho Peperoni ¿Qué haces? No es una foto Es un vídeo ¿Te puedes mover? Te puedo mover Me la voy a comer un día Esta peladilla por aquí La tocas Esta peladilla Bueno pues eso El camisón ¿Vale? Así es Que se pone justamente En lo que estoy enseñando Me viene más o menos Por la rodilla Y de ancho Pues no sé cómo me vendrá Pero bueno El gadito Que no Que no Que no Que no Que no Que no Después me cogí Este pijama de aquí Que son dos piezas Pantalón corto Y camiseta Lo voy a sacar de aquí Y os enseño ¿Vale? Bueno pues creo que me he pasado Un poquito con la talla Creo que a lo mejor La XL Es que he cogido La 2XL Y creo que la XL Normal Ya me hubiese valido Pero bueno Vamos para dormir Se me viene muy grande A ver Este ha costado 8,99 Y es Una camiseta También de algodón Así De tirante ¿Vale? Larguita Y anchita Y los pantaloncitos Los pantaloncitos No son de la misma tela Estos son Pues no encuentro de qué son Pero bueno También son finitos Y fresquitos Pero la camiseta Si que es de algodón Pues eso Pijamita por aquí Luego me he cogido También para ir por casa Que sabéis que me encanta El color Menta Menta Bueno Esto es más Un colorcito Entre menta y azulito Oye No hagas hoyos ahí Tú Que no hagas hoyos ahí No puedo estar contigo Todo el rato ¿Eh? Y bueno Estas son Pues de estas Que no pesan nada Que son Comodísimas Y para estar por casa Pues ideales Además es que me encantaba El color Me ha gustado mucho el color Estas son el 37 Y me han costado 4,99 ¿Vale? Estaban también en rosa Estas No, no Estas no te tienen que gustar a ti Es que le encantan las chanclas Yo no sé que tiene las chanclas Que es que le flipan ¿A que sí? Después Me he comprado Camisetas de Esos para dormir Y esto de aquí Ya es para estar por casa Por el día Esto de aquí Os lo enseño ahora después Y las zapatillas estas también Entonces Me he comprado Esta camiseta Camiseta de manga corta Esto es para Todo esto es para ir por casa ¿Vale? Entonces Esta es finita finita De esta me he cogido la XL Estos son 5,99 Y la cogí básicamente Porque me gustó el color En verano A poco que te pongas Un pelín morenita Los colores así Fluos Sientan muy bien Y bueno También me gustó Lo que es el estampadito Y me gusta Porque la parte de abajo Es más ancha ¿Veis? Que hace como así Y yo que tengo mucha cadera Pues oye Me gustan Esta clase de De camiseta Después la otra Es Igual Pero cambié el color Y el estampado Que también está muy guay También XL 5,99 Esta de manguita Las otras dos eran de tirantes Pues Esta de manguita De color rosa También la XL 7,99 Rosita Hasta este año Me he dado por el rosa El menta Colores así Vivos Y Fresh Esta también Para ir por casa XL 7,99 Y también las veo Las veo un pelín grande Sinceramente Pero es que Me da igual Mira Si ahora estoy perdiendo Un poquito de peso Si después me quedan Un poquito grandes Como son para ir por casa Y son frijitas Pues bueno Da igual Después Aparte de Las chanclas Que esas me las cogí Estas también me las cogí En Carrefour Ahora que pienso Estas me las cogí Porque tengo unas zapatillas Muy parecidas a estas Que me compré En En Primark Pero están de color rosa Y ya lleva mucho tute Y no sé yo si Jubilarlas ya Entonces me cogí estas Que son así de color mint También Que está chula No pesan nada La suela es muy cómoda Y bueno Estas sobre todo Las utilizo Para estar por aquí O sea Que vamos a pasear A los perros Pues en un momento Me pongo alguna camiseta Y un pantalón corto Y esto Vale Entonces Creo que para eso Muy bien Y estas me costaron 15 euros Y me cogí la 37 Aunque el tema De las tallas Con los zapatos También se han vuelto Un poco locos Porque en algunas cosas 37 En otras 35 En otras 36 No sé Y después me cogí Piquis De este color Que me costaron 4.99 Un par O sea dos pares Perdón Y después De los mismos Pero negro Y aquí va un par Solo 2.99 Pero creo que estas Me las cogí Estas no estaban en Carrefour Estas me las cogí De donde os he enseñado Antes las zapatillas Esperad que os las enseñe Mígate Las zapatillas Que os había enseñado antes Cuando estábamos Saliendo de Mercalza 2 Pues son estas ¿Vale? Estas son de goma A ver No pesan No son súper ligeras Pero no son de las que más pesan A pesar de tener la suela de goma Hola Pepe ¿Cuánto tiempo se invertí? Bueno Y son así La verdad es que están bien El color es muy mono Y... Bueno Lo he dicho Que yo cuando viene el verano Me da por tirar muchas cosas Así que para estas Y para estas Que son las otras Que os he enseñado Estas son preciosas Pero esta es una 35 Pero es que mirad ¿Veis? Estas son 35 Y estas son 36 Y luego esta de aquí Es una 37 Que es que Yo no me aclaro Yo no me aclaro Pero bueno Todas me vienen perfectamente Estas son buenísimas Entonces para este tipo de calzado No me gusta ir sin calcetín Pero tampoco Te puedes poner calcetín normal Primero porque Se te ahogan los pies Y segundo Porque queda fatal Así que bueno Me he comprado los piquis Pues ya con esto Con esto Y un par de suéteres Que ahora después os enseñaré Bueno va Os los voy a enseñar ahora A ver esto Oye De verdad Siempre me decís No le digas nada Que esté ahí contigo Enseñando las cosas Que es muy divertido Pero es que Tardo el doble en grabar Bueno pues Eso que Esto no os lo había enseñado Pero también me lo he comprado De carrafo Es una talla M Porque es bastante grande Es una chaguetita de punto De estas que van abiertas ¿Vale? De color naranja Y me la he cogido ¿Veis que es? Es bastante transparente Me la he cogido Más que nada Pues por si Vamos a cenar Alguna noche por ahí Igual pues eso Que vas a cenar por ahí O alguna cosita de estas Y oye a ver Queda mona Es larguita Cómodas Vamos Estas que siempre llevas En el coche en verano Por si acaso El siguiente suéter Esto ya es de H&M Y me lo cogí Porque Para salir por la noche Para salir por el día Un poquito más arreglada Es un suéter de punto Pero de manga corta Y me gusta Porque Primero el color es precioso ¿Vale? Es como Más o menos El color corporativo De mi canal De Youtube principal Y después me gusta mucho El tema de la manguita Que lleva esto de aquí Este detalle Me gusta mucho Me gusta mucho La caída del suéter Que es como de punto Yo me he cogido la L Y me va perfecta A la parte de abajo También lleva Igual que en las mangas Entonces este Me ha gustado un montón Y estaba igual En rayitas ¿Vale? El mismo modelito La manguita igual Miren como se ha puesto La manguita igual Todo igual La misma caída El mismo tejido La misma talla Todo Por cierto Estos me han costado 9,99 Y los tenéis ahora En H&M ¿Vale? Y son comodísimos Comodísimos Me he puesto el otro En casa Para grabar Y después El último ya Que me he comprado yo Es este de aquí Pero este es de manga larga Es de manga larga Pero es súper Súper finito Y el cuellito Es bastante Tiene bastante escote Entonces este me lo he comprado Para lo mismo Que la chaquetita Me lo he comprado Pues para llevarlo En el coche Por si alguna noche Pues llevo algún Algún suéter de tirantes Negro o algo Y por la noche Pues vamos a la playa O lo que sea Pues te plantas El suéter este Finito finito Porque es muy finito Encima Y listo De este me he cogido la L 14,99 Y lo mismo Tiene la manga acabada así Y es bastante largo Y yo creo que Para este año Ya voy yo apañada Pepe se ha dado por vencida Bueno Voy a enseñaros ahora Lo que se ha comprado Javi Que lo tengo puesto En el otro lado Javi se ha comprado De Carrefour Estas dos camisetas Las dos camisetas En la talla L Y le han costado 3,99 Y se las ha comprado Sobre todo por el color Esta se la compro por mí Porque este color Me gusta muchísimo Y esta otra Pues porque Si vamos a la playita O algo Después un tono así Pues te queda súper mono Y está muy bien de precio 3,99 Pues oye Se compró también Pikis Para las zapatillas Estas que os hemos enseñado Antes y todo Calce Tienes tobilleros También Esto es un de Carrefour ¡Hombre pipa! ¿Cuánto rato se inverte? ¿Cuánto rato se inverte? ¿Princesa? ¿Eh? Después Este es el pijama Que se ha cogido No se lo voy a abrir Porque no sé si lo quiere abrir Pero bueno La parte de arriba Como veis Manga corta Y pantalón La manga corta Es 100% algodón Y es de este tono Que a mí me encanta Como os he dicho ya Y luego el pantaloncito Que es de la misma tela Que el pantalón de mi pijama Entonces este Su pijamita Y este le ha costado 12 euros Una talla L Y por último El pantalón este Porque ahí los pantalones Va a caer ¿Está bien o qué? Sí, está muy bien ahí Mira, mira, mira ¿Estabas fregando los platos? ¿Hum? ¿Estabas fregando los platos? Que llevas ahí Sí, sí, me he mojado Uy ¿Y tú qué quieres? Está todo el rato por encima de la cama ¿Ya está? Llamando la atención Lo que os comentaba Se ha cogido un pantalón de estos Que son los que más le gustan Estos son también de Carrefour Porque a él el vaquero corto no le gusta Le gusta más esto Entonces se ha cogido una 42 Y son finitos Los finitos están muy bien Pues todo eso Nos hemos comprado Ya estamos apañados para todo el verano Me voy a tratar para dar los cortos ¿Qué pasa? No, siéntate Pepe Siéntate Voy o no, tío ¿Qué os parece vosotras? ¿Tú no me levantes hocico? Está subiendo Fiona Siempre dejaban su gusto Lo pobrecito Sí Vámonos para abajo, anda Venga, vamos Vamos Pero voy a desmontar yo la pareta Hola Pile Hola El mercadillo Todos a porfiona Espera, ¿quieres subir? No, no ¿Se va en la targaza? Sí, va a subirla yo ¡Venga, se queda! ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! Bueno, voy a recoger todo esto Bueno Pues Pilar se ha quedado frita Son las 11 de la noche Estaba editando Y... El bloc Trozos del bloc este Y se ha quedado frita en el sofá No hemos editado todavía Vamos a cenar Vamos a cenar salmón Con calabacín Bueno, ahora lo haré en un momentito En la Lecue Y en el microondas Esto es De... Lo que tengo que hacer de la respiración Un poco de medicamento y tal Ya lo he hecho Mientras... Mientras está a Pilar en el sofá Pues me he puesto a cenar un momentito Y ahora me pondré a hacer la cena Y nada Y mañana nos toca levantarnos un poquito pronto Porque ya seguramente Ahora no creo que termine de editar Terminará de editar mañana por la mañana Para poder que tengáis el vídeo Y mañana es que operan a Odín El sobrinito que tenemos El... El perrete este negro de... De Víctor El de tijeras a lo lo... ¿Tijeras ya lo loco? Sí Tijeras ya lo loco Y lo operan mañana que lo tienen que... Que lo castran Y... Entonces nada Mañana nos levantaremos pronto Y ya terminarán de editar Yo recogeré la casa Pasear a los... A los peludos Y todo eso Y creo que lo operan a las once y media Pero bueno Hemos quedado a las doce Lo llevan ellos Y luego nos quedamos para... Para comer Y luego ir a recogerlo Así que nada Voy a ir despidiendo ya Para que mañana tenga este trozo Para que lo pueda editar Y nada Nos vemos el jueves ¿Vale? Bueno Muchas gracias por estar ahí Buenas noches Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!